El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a la Voz de América que la llamada Ley de Ajuste Cubana continúa en vigor y que el gobierno no ha cambiado su política de inmigración con Cuba. De tal acuerdo se han beneficiado recientemente 180 migrantes cubanos que habían permanecido varados en Costa Rica y aún hay más de 7.000 cuyo destino se decidirá el miércoles en una reunión regional en Guatemala. Petra Falcón, directora de la organización Promise Arizona, compartió su opinión sobre la también llamada política de pies secos, pies mojados, que facilita a los cubanos pedir asilo político en Estados Unidos. El problema es que no está igual con todos los países, ese es el problema que tenemos. No podemos escoger a Cuba y no escoger a Honduras o El Salvador o a Guatemala o a México, eso es lo que no está justo. Falcón advierte que el actual sistema migratorio causa mucha confusión. Tiene años que la gente inmigrante que viene no está clara cómo pueden entrar, cómo se pueden quedar aquí seguros o poder vivir el miedo. La activista sugiere que se encuentren formas también para ayudar a quienes escaparon de condiciones adversas en sus países de origen y que ahora viven en territorio estadounidense. Tenemos 11 millones de personas en los Estados Unidos que están esperando un alivio aquí que ya existen y han tenido aquí, han vivido por años porque tienen familias aquí. El hecho de que la Corte Suprema admitió la revisión del decreto migratorio del presidente Barack Obama brinda señales de esperanza, según Falcón. Esto va a darle el alivio para casi 5 millones de personas en ese grupo de 11 millones que están esperando quizás algo de reforma. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.